Silvia Guadalupe García Rodríguez, de 67 años, de San Antonio, Culhuacán. Héctor, qué gusto me da volver a verte, escucharte. Te extraño muchísimo. Ojalá puedas felicitarme porque el 4 de marzo cumplo 68 años. Pero estoy triste. No me dan ganas de salir, me siento sola. Mis hijos ya se casaron y se quisieron independizar. Aquí en mi casa hay bastante espacio para ellas, pero no quieren vivir conmigo. ¿Tendrá mal carácter nuestra amiga? A lo mejor, quién sabe. Es que los casados viven en una casa de dos, no de tres ni de cuatro. No, pero qué mejor que ahorrarte lo de la renta. Sí, los crió lo suficientemente bien para que ellos tuvieran su propio nido, su propio espacio. Pues que practique con un pajarito, una planta o un perro. A sentirse acompañada porque alguna razón debe existir. Y en estas canciones, dos se hacen uno. Es Carlos González Tamagotchi y su guitarra. Gracias. Gracias. Madre. ¿Puedo decirle? Ah, pero... No sé, verdad. Música 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 Carlos González Tamagotchi, ¿qué te llena a ti de felicidad? Música Música Pues el de estar vivo Vivo, vivo, bueno Bueno, no, a lo mejor no tan vivo, pero estar aquí presente Que no te duela nada, yo creo, ¿no? Sí Que no sufras de ningún problema físico Sí, sí, sí Siempre hay que darle gracias a Dios que estás sano, ¿no? Que te puedes mover, que puedes ver, escuchar, palpar, todo Gracias a la vida Oye, despertar y ver que están tus seres queridos bien también Bueno, que los tienes Bueno, hay unos muy lejos Sí Y ni modo que al despertar Sepas en qué condiciones se encuentran Claro No, no, otra característica de la felicidad ¿Barriga llena? Corazón Sí ¿Cuál otra? Otra Uy Quedaría ese que dice No importa que nazcan feos, pero que resoyen bien Resoyen Ah, bueno, eso que resoyen bien Si no, no, la vuelves folclórica, ¿verdad? Claro Sí No, no No, porque eso se refiere a otro ser No a ti No, ya no encontraron ninguna otra característica de la felicidad Oye, cuando nace un miembro de la familia y que viene Que ese es otro A ver, permítame No, tú Ese es otro Tú, tú, tú ¿Serafina qué se llama? Cuando logras algo que tú crees imposible Que no crees poderlo alcanzar Y cuando llegas a ver que puedes Que puedes hasta más tarde lo que tú piensas Como que eso te da vida, felicidad Ah, dale, eso sí Un logro Un logro Un éxito Sí Un propósito que cumplas Sí Un viaje largo, 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 ¿no? Pues depende Y llegas a tu casa bien cansado y te vayas y dices Ay, qué felicidad Descanso, ¿no? Pues a mí me da felicidad y mucha felicidad cuando llego a mi casa y el que mejor me recibe es mi perro Como si nunca me hubiera visto antes o mucho tiempo Nadie te quiere en tu casa como tu perro No, sí me quiere Pero Pero el perro Tú dices que es la máxima expresión de felicidad Ver que te recibe mejor que ninguno de los miembros de la familia Lo dijo claramente Nadie Sí Me recibe Pues el estar contento en cualquier situación, ¿no? El estar positivo y conformarte en las situaciones No 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 buscar algo estertoso El que esté en la cárcel El que esté en una cama de hospital ¿Cómo va a estar conformado? No No, no, no A mí me da felicidad la hora de la comida Es cuando yo estoy más feliz Y que alcance para todos Eso es eso Sí Sí, eso es difícil, ¿no? Ver a tus seres queridos comer bien Te transmite a ti, ¿no? Sí La felicidad Mucho Mucho, mucho Lo poco que puedas poner en mesa Pero Saber que lo están disfrutando Y lo están gozando Es lo más bonito Felicidades cuando ya te depositan, ¿no? También Entonces ¿Eso fue todo lo que encontraron? De felicidad De dicha De placer De plenitud Bueno, felicidad es llegar a tu trabajo Y hacer lo que más te guste día a día Y hacer lo mejor que los demás Sí, aprender siempre Y mejorarte siempre Ese también es una felicidad Avanzar Siempre hacia adelante Nunca para atrás Y para agarrar impulso Oye, ¿a qué se referirán cuando te están sirviendo así una copa a toda la familia? No sé, en alguna cena especial Y dicen, ay, faltan las gotitas de la felicidad No sé ¿A qué se referirán? No, pero es una leyenda, ¿verdad? No tiene aplicación en la vida práctica Ni tienes la garantía de que te va a hacer feliz Y te están dando las obras O estar bien con tu pareja también te llena de felicidad Se sientes plena en el amor No, no, no No, nos referíamos al ser humano Vivo Pleno ¿Qué? Bueno, a mí sí me dio Me da felicidad Y me siento así Increíblemente bien cuando estoy en el agua No tomada A mí también A mí también Yo también Es que abras una llave y cae agua Eso sí La felicidad no será también el dar a los demás No, no No, no, no No, Héctor se refiere a algo que con solo sentirlo Te sientes feliz, te sientes pleno La felicidad en la que habla la canción Sí, algo que internamente te hace sentir a todo dar Pues así como dice Adela, yo me figuro Felicidades cuando estás a lo mejor en el mar Y sientes la brisa ¿En un balcón? No, a la orilla de la arena ¿En la playa? Sí Eso puede ser un momento feliz de reflexión De sentirse bien ¿Cómo? Pues yo decía en el mar, el mar, el mar ¿Y quienes no conocen el mar no son felices? ¿Paya de César? No, yo creo que existe la felicidad aún lejos del mar Oye, cuando llegas a tu casa muy cansado y ves tu cama y te acuestas y un sueño reparador Ya estamos viendo, esta es flojita Y aquella toma mucho Oye, pero lo que sí da felicidad es a la gente cuando conoce el mar Porque eso es, no sé, es como un alivio Yo, por ejemplo, en el caso, mi mamá nunca ha ido al mar Y ya está, bueno, ya fue grande conmigo Y no sé, es como que no podía creer ese momento de estar enfrente del mar La inmensidad, todo eso Se le salieron las lágrimas de felicidad en ese momento Josefina Delgado Solís Para mí, la felicidad es cuando regresa Héctor al programa Aunque a veces no me gustan sus comentarios burlones Por fin O sí o no Sí, pero no